Vale, a ver, vamos a hacer una prueba del sonido Antes de que empiece a hablar y por si acaso no me estáis escuchando Aunque bueno, podéis decirme a través del chat si efectivamente me oís Vale, a ver, vamos a hacer una prueba Sí, creo que sí Antes de que empiece a hablar y por si acaso no me estáis escuchando Aunque bueno, podéis decirme a través del chat si efectivamente me oís Correcto Vale, voy a secar aquí para que no se cuele Vale Pues hola chicos, bienvenidos al que es mi primer stream en mucho tiempo Creo que el último que hice con vosotros fue el de Star Wars Battlefront Si no me equivoco Y vamos, que fue en noviembre o así Ya tenía muchas ganas de hacer stream en directo Más que nada por tener una toma de contacto con vosotros Jugar partidas Que bien es cierto que lo he hecho estos días con gente que he ido conociendo Que me ha ido agregando a Battle.net Pero bueno, siempre mola más verlo en directo Y bueno, hacer partidas, ver cómo sale la cosa Y también a plebelear, que es lo importante aquí Entonces vamos a meternos por aquí A ver a quién encontramos dentro Y yo voy a poner la música porque la he quitado Bueno, ya veo que me estáis saludando por el chat Bueno, a ver Vamos a invitar a gente Aruquero, que siempre está ahí Valenny Calucho Xenny, que siempre jugamos juntos Y Sarduk Vale, somos 3, 4, 5, 6 Perfecto Vale, pues hola RKChamp S3 ¿Qué tal? Big Deivo A ver Torchu 13 Audio y Cam Desincronizada Vaya Quindichi Ah, vale Sí, esta chica sé quién es La he visto por Twitter antes Comentándome Hola, ¿qué tal? Y Ara Moros Ah, el fotógrafo, ¿qué tal? A ver Uy, muchos me decís que me veis con el audio desincronizado Es que creo que es cuestión de la De la capturadora que va así Pero bueno Voy a empezar a buscar partida Aunque no entiendo por qué, de la verdad Pero bueno A ver A ver Xenny me dice que Le queda nada para acabar Hola chicos ¿Qué tal? A todos los del escuadrón Que bueno Supongo que voy a poner el chat Para que nos escuchemos Y no sea luego una locura coordinarse Sí Sí, pero yo no os escucho a vosotros A ver, hablad ¿Qué mala? ¿Cómo eres tan mala tú? ¿Qué mala? ¿Qué dices? Por favor Por favor Please Yo quito el stream y me va muy mal El internet de Tenerife no da pa' tonto En fin A ver Vamos a bajarle un poquito Vamos a bajarle un poquito el sonido Porque esto se vuelve loco Chat de voz Le bajamos Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien ¿Para qué andamos? Probando A ver A ver A ver Ese anime dice que espero Pero de todos modos le queda bastante Todavía para encontrar A ver ¿Qué pasa gente? Buenas Buenas ¿Qué fue chaval? Tu voz inconfundible Ya se está riendo Ahora os escucho muy bajito A ver Hablad Please Adiós Tío aruquero A ti te oigo súper alto Norma Tomarla Y a ver A mí se me escucha bajito A ver Que lo miro aquí un momento Porque seguramente Este Ahora debería escuchárseme mejor Sí No Y diciéndome por el chat Que lo tengo un poco bajito Para no volverme loca Chacho Sato Míratela Vamos a poner el aire acondicionado Aquí Bueno Y eso es Yo lo tengo puesto Pero Si me estoy muriendo Calo M Morales ¿Se oye mejor ahora el audio? Que me estaba diciendo ahora Que se me escuchaba bajito A ver Quítame un rato Karen Ponte a gritar ahí No puedo gritar Es un poco tarde Pero bueno Estoy en un garaje Oh un garaje loco Estoy en un garaje En una oficina Pero mira Después te paso una foto De la oficina Porque te lo juro Una película de terror Tiene No sé qué mitos son esos Te lo juro Pero tienen cuernos Y están colgados de la pared ¿Penado? ¿Penado? No sé Son grandes Y tienen como barba ¿Qué tal discoteca? Perdón chicos Estoy saludando a la gente del chat No te rayes Estamos hablando de las cosas Que por cierto Nos hemos metido en una rápida Pero si os atrevéis Luego nos metemos un arranque Aunque me da PANICO No he jugado a ningún arranque Llevo un cabreo ya De que hubo un arranque antes Y me he tenido que ir al trofi Porque estaba con los huevos hinchados Me han cabreado mucho Es que Yo quiero ganar algún arranque No O sea Como vayas solo O bueno Directamente te toca un equipo Que va un poco a su bola No te hacen caso Van yo que sé Tres hanzos en ataque Y tú Martero mucho Martero mucho Ya la verdad que sí No te hacen caso De hecho Pero el support Tenemos support Espera ¿Tenemos healer? Ah sí Vale Vale Gracias Vale El support tiene El problema del support Es que gana menos El kill ratting Que el ratting Sobre todo mercy Por eso la gente no se lo coja No sé que sean pre-made Solo tienen que regalar Ya, ¿eh? Sí, porque ¿Qué hace? Si eres main support Dice Me van a dar menos El kill ratting No me lo voy a coger No te pases Muy loco Llegan los atacantes ¿Dónde están? Atacan Alá, venga El primero Para el suelo Como tiene que ser Atacan Uuuh 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 Dos reapers ¿En serio? Ah no Soltado Uuuh Vale, fuera Oh, oh Bastion Te va a romper el escudo En 0,000 No hay osób No hay Tiene que ser Tienes el pasado Tiene un paso 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 Venga, que de aquí no pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo también, tras un ratito. Ups, este va a tirar ulti en 0,1. ¿Están aquí ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Diva? Vaya, me ha matado Diva. ¿Dónde está? Sin beca, además. Me ha matado Diva sin beca. Karen, te va a matar del escuadrón, eh. ¿Qué dices? Pero si estaba haciendo una rachita buena de 7, ¿a dónde va? Yo ya va a caer en del escuadrón, el que quiera botar. ¿Eh? 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 Y tengo la ulti sin usar, eh. Pues guardando la ulti es una de las cosas que te tienes que guardar, no usarla así en la lejera. ¡Epa! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡No! ¡Uy! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado Waston por detrás! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eeeeh! 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 ¡Me acaba de enviar un mensaje de Blitz! ¡Hola, Woken Shield! ¡Eeeeh! 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 ¡Uff! ¡Eeeeh! 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 ¡Uff! ¡Yaaah! ¡Eeeeh! ¡Uff! ¡Eeeeh! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Eeeeh! 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 ¡Cuidado, Karen! ¡No te has alabariente! ¡Que te has salientas aquí! ¡Pero si me estaba echando para atrás que valiente ni que nada! ¡Si yo sé que viene Pharah y de un tiro me mata! Y ya has partió la boca Lo puedo confirmar ¡Ojito, ojito! Venga, vení Tú, ven para acá, Ripper Mira, el martillazo te dio la muela Anda, iré como huye Nuestro tracer es muy malo ¡Te cubro! ¿Pero qué tracer? ¿La nuestra? ¿No eres tú? Ah, no eres tú ¿Qué dices, loco? Si yo pues ya hubiéramos ganado la partida Venga, flipao Flipao no hubo Joder, se me ha escapado Por detrás, por detrás, tracer Esto, diva Tracer Las confundo a veces Tienen un cuerpo parecido ¡Ah! ¡Que me he encerrado! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he puesto nerviosa Y todavía no he tirado la ulti Para eso tienen que estar juntos Pero que... Espérate Verás que no te... No te diga ¿Te puedes poner un batio? Sería la clave, loco Esto sí que es que hace fríos ¡Que grande! ¿Quién la ha matado? Tío, que mala suerte que me acababa de cubrir. ¡Ah! ¡Qué marciazos la muela te va a llevar! Te lo dije. ¡Se reciben para siempre! ¡Morri! ¡Por donde, por donde, por donde, por donde! ¡Ey, camió, camió! ¡A nueve de vida! Me siento mal usando a Bastion, no sé. De hecho, empezó a siete veces y ya. ¡Que eso no importa! ¡Ataí, Murthy! ¡Me cago en tu cuerpo! ¡Qué detazo de vida, loco! Para, ¿verdad? ¡Ahora sí que voy! ¡Ayayayayayayay! ¡No! ¡Qué buena, Resu! ¡Ups! 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 ¡No me puedo mover de aquí! ¿Qué haces tú, locar, coño? ¡Eh! ¡Vóloco! ¡Cámbra! ¡Ripe por detrás! ¡Ripe por las escaleras! ¿Dónde? ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eh! ¡Joder! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Hola! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! No me monto la carga Si, huye, huye A ver si podeis pasar No, ya me cargue, eh Eh, cuidado Levi y... Persona, eh Cuidado por la derecha Por la derecha viene No, Macri Caracito ¿Qué? Eh, sin penetrar Si, 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 tranquilo Buena, buena Buena, buena Gira el mono, tu acoibío ¿Qué haces tú aquí, loco? Eh, que haces aquí, cerrado Eh, que haces aquí cerrado Eh, que haces aquí cerrado Vale, que eres mala persona, que lo sepa Tío Uhhh Esto es un tiro Yo soy mala persona, pero estoy matando al mono No Que me han cerrado ahí, tu acoibío Con tres, tío No sé ni cómo han salido ahí Ven aquí Muchachos Normal Vamoooos Olé, olé, olé Un poquito la dificultad A Karen le vamos a quitar ya me ahí, ¿vale? Que nos entierra No, la jugada destacada Blizzard Va a ser, no sé equivocado cuando me lo consiguen Es que estamos todas aquí, tío Tira, tira, tira Como polilla a la luz Voto Voto a nuestro amigo padre Épico Es radio ¿Me estás espiando o qué? No, no tengo el streaming abierto, me voté Mentiroso, que mentiroso, tío Que no, te canto, lo juro, tú crees Si con internet de tu tierra puedo tener un streaming abierto y vuelo a la overbola Ya, también es verdad Ahora, bueno, si lo ponen carriba móvil No, no, aquí esto es lo de Karen, es calidad fuente, no se puede bajar, ya lo mire Vlari, dice Karen, hay un muro te salva ¿Ves? Como la gente valora a mis muros Que va, que va, que va, que va... ¿Eeeh? ¿Cómo que no? A los de reestas tanto comprados Te has dejado dos veces enterrado con tres tíos Eso nos desegüenamente ni de... Tío, lo siento A ver, yo veo que me están tirando Y me cubro Igual los puedo salvar luego Señores del streaming Estáis todos comprados Decid la verdad Sí, me pregunta LoBatOnly Si está retrasado el sonido con la camp Que no sé por qué, porque lo he estado probando esta tarde Y va perfectamente Porque hay dos tracers O sea Porque tengo Señores, los que me estéis viendo por el stream Esta soy yo en cada partida de Overwatch Dos hansos, dos tracers Cámbiate esto, ponte un tanque Siempre, siempre soy yo la que está en plan Oye, por favor El otro Nadie me hace caso, efectivamente La peña pasa de mí Nadie le hace caso Nada, nada, eh Y esto también pasa mucho De esperarme al final Soy buena gente A ver qué se coge el resto de personas Y al final elegirme yo a Mercy Oye, no es que no me guste Pero Joder, lo de estar potenciando Ya, tío Pero estar potenciando y curando todo el rato es como No Karen como buena mujer siempre mandando No, hombre No, eso tampoco Y lo del muro era para cuando Ah, que puso un muro cuando Ripper tiró la ulti Eh, eh, eh ¿Qué más queréis? No, está bien Un muro de este Bueno, está mal ¿Qué sé? Eh, Willy, Willy, no Cuidado con que estamos ahí por ahí intentando congelar Eh, me revienta la Asimetra, tío Es que no sé por qué no puedo parar los rayos Es que no sé por qué no puedo parar los rayos Vale, vale, vale Espérate ¿Quién ha muerto? Espérate Aguantame un poco y ahora avanzamos Y Asimetra con tu puta madre, ya Epa Cuidado Cuidado Y ahora la otra A la otra con el chorcito ahora ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? Mata a este negro, guillo, ya No puedo saltar tanto, tío No, la ruquera Te ha puesto el puro en la cara Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Pa'lante, pa'lante, pa'lante Bueno, bueno Correcto Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca Eh, eh Ah, ven pa'ca Ah, la La carga, que la dejamos sola Que no estamos pa'lante, pero la carga no viene ¡Lol! ¡Mata al negro que está loco, loco! ¡Mata al negro ahí! Eso es muy buena, Giri Muy buena, Giri Cuidado arriba, Armey ¡Arriba, arriba! Buenas, buenas Me ha matado el soldado, creo Sí Desde la azotea Ah, no, ha sido Guido Joder, pensaba que era soldado Que lo he visto arriba Joder Va, va, va Aguantad, que llevo Ah, me mata Estáis en un grave problema Vale, vamos Vale, vale Daño intensificado Ah, pa, 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 pa ¡Ah! Chacho Me iba a venir a por mí, ya lo sabéis Ahí está encima la carga Eh, si me tra... Hola Protegedme Estoy llegando Que llego ¡Eh, tú! ¡Martillazo en la boca! Creo que tienen un teletransportador Por... ¡Eh, por detrás! La, 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 te voy a buscar el teletransportador Los héroes nunca mueren Y yo, ya está, ¿no? ¡Mata a este tío que es todo uno de vida a loco! ¡Epa! Me está dando Lucio Todo el rato, creo Ya está, ya está, nada, nada Lucio muerto No, 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 no Sí, no, no, no Si, no, no, no Tienen TP seguro ¡Eh! ¡Tu, tu, 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 tu! Cargaos la torretilla Vale Vamos, vale Vamos, vale Cuidado ¡Eh! Sí Y viene a por mí Gracias, Arduk Cuidado con Guido Si, cuidado con Guido Ya, ya, que ya, ya Iba con Aruquero que está ahí Mira, aquí no va a matar nadie Te lo digo, te lo repito Me he ido por detrás Me está matando No No pasará Corre a por la local Coño esta que me tiene el hielo Siempre interrumpen mi trabajo Ves a Wadon Maker, no? Si, allí Chicos, ahora En cuanto acabe esta partida, os leo Y os contesto a todos, lo prometo Me encuentras mejor Dime Si, si, estoy en ella Gracias 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 De nada, hombre Eh, Mei, 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 Mei Eh, Mei, 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 Mei Eh, eh, me van a matar Y no sé quién Estoy en un grave problema Buah Ven para acá Eh, aquí no hay ningún problema El problema lo tienes tú, mas osito Y ahora mismo yo Oh, Blitz Ay, que es un amigo mío El que nos está matando El Lucio No me lo puedo creer Maldito Que fuerte No te quiere ninguno, no, Karen Entonces te quieres matar Ojo que Blitz es canario también, eh Chicharrero Eh, 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 eh Chicharrero Hola, Blitz En internet aquí es una porqueta Blitz Hola, Blitz ¿Cómo se llama Blitz? Haz con eso Blitz Chavales Vamos a meter la carga, por favor Venga, fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Venga, vaya mierda de Ulf Vlog Cuidado Madre mía Sarduk Eso, Zeny Que te estoy curando Y me está dando Widow Por el otro lado Ay, 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 ay Que me va a matar Me va a matar Hasta luego He aguantado mucho Hay como cuatro personas Dando vueltas alrededor mío Madre mía Habíamos dos contra... Tres Eso... No salía Bukake No, no han hecho Bukake Otro teletransportador Pero, tío, esto que que lo regalan Chavales, toca carga como sea Y no morir Venga, va Voy con Sarduk yo Ayúdame Quedan bien Segundo No vacíes en calma ¿Qué podemos hacerlo? No voy a la carga Esto sí que es que va a ser críos Uy, yo, 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 yo No me lo puedo creer ¡Ah! 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 Me va a matar Nada más salir Me mata a Mei No puedo meterme con Mei Porque yo hago lo mismo Estoy muerto Es que a mí me han... Me han cogido Simetra y Mei Y es que... Simetra ojito con lo que quita Dos torretas dándote al mismo tiempo Y... Me atraviesan el... Maldito escudo Y ella con el... La pistola Te lo... O ese Baleni Buena, buena No has hecho nada, ¿verdad? Sí, aquí No has hecho nada, ¿qué dices, muchachos? Morir, morir, morir No has hecho nada Buena, buena Esto sí que es que va a ser fríos La torretita de los cojones Pero qué mierda Y a mí es que me han dado Oye Tiempo no es, tío Dos minutos con... A ver Esto... Esto está en harto pico esto Cogeros cinco Mei, nos dice Vincent... Vincent Hotella Que... Que quiero dormir tranquilo sin pesadillas Mercy es el personaje ideal para noobs Dice Oakenshieldryday4 Que bueno, para empezar La verdad que está bastante bien Porque es fácil de... Solo tienes que cambiar Click derecho, click izquierdo Y resucitar ¿Eh? ¿Qué qué? Estaba hablando con el click ¿Estamos completos? No Mete alguien y así podemos... Sí, ya, ya, he metido ya Si es que me ha aceptado Sí ¡Flitz! El que nos estaba matando con lucio Ha! Se lo echa, se lo echa Se lo echa, se lo echa Se lo echa, ¿no? Fuera de aquí Vale, pues a ver Bueno, el headset del que estáis viendo aquí, de Overwatch, el casco, el teclado que lo tengo por aquí también, y el ratón, es de Razer, que lo enseñé en un vídeo en Playstation, uno de los píxeles, y más o menos digo los precios de cada uno, pero entiendo que a través de la página oficial de Razer o de Overwatch se puede conseguir porque es merchandising oficial. Es que me están pidiendo recomendaciones de teclado y ratón gaming para regalar. Hay unos en el chino. Qué tonto eres, de verdad. Para decir eso no digan, no. Aguanta, Karen, por la horda. Estamos en el juego equivocado, pero no pasa nada así. Por la horda. ¿Sois de la horda o la alianza? Bien, bien, me gusta, me gusta. ¿Entonces qué? ¿Segmei? ¿No atrevemos? ¿Sois de la horda o de la alianza? No, no, no. Segundo. ¿Segmei? No, 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 de arte, de arte rollo, ente. Están a su bola. Esto es una locura. JGO, Acrobaragon, ¿qué tal? Grande, Karen, suerte y vuelo alto. A ver si puedo ir a la TLP, que ahora vivo en Canarias. ¡No me digas! Ahí va, qué guay, que ahora vivo en Canarias. Pues si vas a la TLP te lo vas a pasar súper bien porque vamos a estar todos allí. ¿Verdad? Como que te has mudado al mejor sitio del mundo, amigo. Sí. Te has mudado a un paraíso, ¿ves? Hombre, depende de la isla. Me va a tocar ir de gilet. ¿Dónde están los balones? El mono, tío. O sea, Winston aquí... yo creo que puede petar. El mono. O Saria. ¿Cómo ves? Ya hay un Rockhold. ¿Qué tenemos de todo? O Diva, eh. El problema es que ya tenemos dos tanques. ¿Ya hay dos tanques? Da igual. Yo no suelo coger DPS. Da igual, cógete lo que quieras. Cógete si que no veo una Mercy si no te rayas. No, no, cógete un tanque si que le cogete a Saria. Voy a tal y si no, cambio. Ya está. Coño, es el muro. Vení pa' acá. Uy, el gordo. Cuidado que este gordo es un hijo de puta. Hola, más cerrado. Necesito vida. Grande, gente. Grande. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Pará, pará. Pío, el boquete. ¿Pero el boquete qué? ¿Dónde está la gente? No vienen. Está pasando el boquete. Hay que tener más cuidado con el boquete. ¡Ay, Tracer! ¡Ay, Tracer! Ven pa' acá, gastona. ¡Hey, hey! Ven pa' acá. Tracer, te voy a meter un pastillazo en las muelas. Dale, te la hacen, te la hacéis. Muy bueno. ¡Hala! ¡Es un parque por favor! Eso lo sabía yo que iba con el boquete. Se me ha escapado Lucio. Ya está. ¡Yep! Tracer está ahí pa' un lado, pa'l otro. Está ahí ya capturando el punto con Ripper. Tranquila, que Tracer va a volver a su huelzado. ¡Tú! Ya está, ¿no? Ya está. Y tú, ven pa' acá. ¡Era lista! ¡A temar la fiesta! ¡Tú no puedes! Esto, a ti me gusta. Usted es pa' atrás. ¡No os vais a quedar helados! ¡Asesinado! ¡Presisto! ¡Va de nacerlo del dios dragón! ¡Ajá! ¡Genji! ¡Ripper, Ripper, Ripper! A mí me quita vida muy rápido. Nada, es que lo has hecho... ...invinerable. ¡Ah! 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 ¡No, pa' que arrestarme! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me tiran arbuero! ¡Esto no son ranques lo que estamos jugando! ¡Necesito hacer más experimentos! ¡Ay, 13! Oye, cuando queráis nos metemos a ranques. A mí me da igual. ¡No, no! ¡Esperate, esperate! ¡Vamos a calentar un poquito! Así mejoro mi rango, que creo que tengo... ...no llego a 40, ¿sabes? Tío, pero es que... ...es que me toca cada... ...cada equipo, de verdad. ¡Quemar la fiesta! ¡Venga, chavales, que le metemos un 100, pero... ...loco! ¡Allá, Bartito Reina, pa' allá! A ver, ¿quién estaría el torpetote aquí? ¡Aquí de arte tontería! ¡Oh, tía! ¡Cómo he salvado, gente! ¡Ay! ¡Qué vaya! ¡Uh! ¡Aquí, quede! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ¿no? ¡Oh, tía! ¡Buena! ¡Eeeh, Saria, chicos! ¡Eeeh, Saria, chicos! ¡Buena! ¡Epa! ¡Otro Winston! ¡Cuidadito con... ...con... ...con... ...con Roadhog, que te engancha, te tira pa' abajo y hasta el V aquí. ¡Pero se me ha enganchado y no sé cómo me he quedado en el filo del buquete! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Igual que Lucio. O sea, aquí Lucio y Roadhog juntos son... ...impatibles. Tío, la primera vez que vi esto esta tarde me asusté porque pensé que era un rank. Ya, yo igual. Me pasó el otro día. Que dije, no me lo puedo creer, me he metido en un rank. Me han metido y no me han dicho nada, pero qué fuerte. Ya, ya, ya odiando a mi equipo en plan, pero ¿cómo sois tan sucios? Pero no, no. Al final nada. Estoy indigna. Estoy indigna. Tal cual. Sí, mirad qué equipazo tenemos. José va a venderte en el juego con Lucio en una locura. A dar vueltas ahí. ¿Cuál creéis que es el, chicos, el PJ más difícil de utilizar? Me pregunta... Oh, Kenshin. Sí. Dice, él cree que es Macri. El más difícil o el que requiere... Bueno, el que requiere más skill puede ser Widow Maker. También. Yo creo que sí por la puntería. Y... Hanzo no, porque Hanzo rebota con la pared y también te da. O sea, que... No, Hanzo es más fácil. Genji, para mí Genji no es más difícil. Ah, Genji, Genji. Es verdad. Genji, para mí, es uno de los más difíciles de dominar. Tío, ¿dónde está? Que no la veo. Pero estamos hablando aquí que concretar un poquito más el tema. Si es dominar... Si es de Gromoli, no tendrás de nada, puede ser Genji. Estoy súper perdido. Hombre, eso ya no. Pero Zarya, por ejemplo, sí. Y yo, 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 que me revienta por todas las manos. Y Zarya no me parece tampoco. Y la uso mucho que tenga demasiado... Necesito hacer más experimentos. Solo está en el sangre fría. Oye. Oye, si veis que estamos faltos de healer, que yo sé que tenemos a Lucio, pero siempre Lucio y Mercy conjuntos, pues avisar. Yo creo que estamos faltos de daño, ¿verdad? ¡Toma la pesta! Tenemos bastante daño, la verdad. Lu, que bola derecha. Y Pharah, joder, me ha matado, me ha sumado y ha sido como... Aquí reparten pollo. Aquí repartimos pollo. Ahí va a ser el 15, pero... ¡Qué cabrón! A Garneón no, no tengo canal de YouTube. Pero bueno, no me importaría serme uno, la verdad. ¿Por qué no? Otra vez, Quillo, vete de aquí. Me cago en los muertos, los mosquitos. Epa. Vale, si los mosquitos te hizo una plank. ¡Uuuh! ¡A la vez se los seguimos! Epa. Joder, tío, déjame curarme. Vení pa' acá, de gracia. Vení pa' acá. ¡La justicia llueve en el cielo! ¡Mierda, que me iba a curar y me he tirado! ¡Me he suicidado! ¡Si alguien quiere pillar un tank y yo me pido para cargarme a los dos Faras, me pillo una. ¡Ay, Dios, qué chungo! ¡Suicidio! ¡Holo! ¿Dónde va, eh? Hostia, me voy a cambiar. Winston, Winston no, se me da muy bien. Pero, 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 ¿qué? Muerta Faria, venga, chavales, entramos, loco. Vamos. Vamos pa' adentro. ¡Uuuh! El milagro de la ciencia. ¡Ah! Juntos somos muertos. Hay un, un Yunra en un tejado. Tirando granada sin parar. Vale, vale, vale. Yo voy a por el Yunra ahora. Seguro que está en el tejadito de la derecha allí. ¡Pero, tío! Pero, déjame en paz, para. ¡Uuuh! ¡Uf, madre mía! ¡Qué mal! Tranquilo, me ayudo, me ayudo, me ayudo, me ayudo. Nada, vamos a probar porque... Aunque ahora tenemos poco daño. No, Karen, no, no, no necesitamos otro subo. Bueno, da igual. Si tal, vuelvo pa' atrás. Yo me pillé. Me he captado a Zolvier pa' ir rápido. Aquí, soldado 76. Entrá ahí, entra ahí. Vale, 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 perfecto. Aquí entramos con todo, ¿eh? Entramos a matar. Oh, ah, mi alma. Pero si no hay nadie, ¿eh? Ajá. Va a venir a por mí, ¿verdad? Imposible, imposible. ¿Está bien, está bien, está bien? Sí, sí, aguantamos. ¡Hostia, qué mal! Van a saco, ¿eh? ¿Cuántos cambios he hecho? No lo sé. 76 me está poniendo fino, dice Sartre. Soy Rothko. ¿Llegargui? 76 está muy... Chetado, tío. Venga, ya, en serio, tío. Joder, tío. Va, va, va. Chavales, esto lo ganamos. No pasa nada, no pasa nada. No nos venimos abajo. La próxima se dice, no, que te va a venir abajo. Y la parte de la ruina la odio, que ha sido esta que nos ha tocado. Vale. Es que ya Lucien va a tener un poder más importante. Venga, a ver si podemos... Con todos. Las ruinas de antes eran un escenario perfecto para... Me pillo yo. Me pillo yo, Ripper. Vámonos pa'lante. A ver, cuidado, cuidado, que vamos todos juntos y... ¡Hombre, ese barrera! ¡Hombre, ese barrera! ¡Van a los de arriba, eh! ¡Yepa! ¡Para! ¡Qué grande, qué grande! Yo voy a poner la parada ahí arriba, no rayar. ¡Mierda! ¿Os ha tirado ulti? Ah, ah no, la nuestra. Es nuestra Mei. Joder, ¿en serio? Tío, arriba sí que para, chavales. No, ya la mate, ya la mate. Ah, vale. Pues este me ha tirado ahora. Joder, qué pesada, ¿eh? Desde su casa. Estoy contigo, estoy aquí, estoy aquí. Qué cansina. Ay, gachona que se pilla aquí, loco. Cuidado con Lucio que os tira para abajo, ¿eh? Tengo 97% de ulti. Vale, ya, tengo la ulti. Vale, sí, 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 sí. Voy. O no voy, me han matado. Vale, espera, espera que salgo justo detrás. Esperamos, esperamos que yo también tengo ulti. Vale, yo en breve. A ver, ¿cuánto me queda? Voy 80. A ti, Sardu... No, espérate, ¿a ti, Senni? ¿Qué? Sí, sí. ¿Escudo? Vale. Que ya me hago un lío de nombres, perdón. Hay que ver, así no, ¿eh? Uy, uy, no está hasta la cosa ahí. Mal sitio para entrar, yo creo. ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? Ah, sí, vale, yo te veo. Aquí, aquí, ¿vale? Atenta, ¿eh? Venga. Que me meto. Vale. Me van a matar antes de entrar. ¡Qué desgraciada! ¡Qué desgraciada como yo soy! Me caen en tu puta madre. Dios, tío, controla ese vocabulario. Estamos en directo. Que es menor delante, por favor. Exacto. Tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti. No me lo puedo creer. Me ha tirado fuera una fara que estaba dentro con el cañón. Cuyo impulso ha hecho que volase por los aires. Bien calculado, además. Una aceleración centrípeda. Yo pruebo de todo eso. Pero, 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 pero. Nada más llegar me ha vuelto a tirar. ¿Qué? Pero, pero. ¿Se creen ustedes en serio? ¿Que esto es legítimo? ¿Y voló? Yo volé de él. Se fue a la pi. Sí. Venga, 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 venga. Yo tengo ulti, pero es que no puedo entrar. A ver. Y encima viene. Y encima viene Junrat. Mira, mira, maldita. Me has tirado para abajo. No. Adiós, Codo. Jugada destacada. Oh, veis, please. A ver. ¿Qué bonito? Buena. Buena. Play de FV dice. Te digo que Reinhardt y Saria son con diferencia de los mejores tanques. Aunque Rothko es un buen tanque, no se utiliza como tal. Y Oakenshield dice que es un tanque súper ofensivo. Gracias por la información, compañero. Bueno, pero. Estilín. En los comentarios de la gente, por favor. Qué mal educado soy. Hola, hola. La gente tiene razón. ¿Eh? La gente tiene razón. ¿A que sí? Caja. La gente os apoya. Y Oakenshield dice. Para mi gusto, el mejor personaje es Yunrat. Sí. Quiere decir el que más... El más chungo, sí. Ideal para jugar puteando al equipo. Exacto. Mejor personaje es Yunrat. No, hombre. Eso está feo. No duermes por la noche. Es muy bien tirar bombas al aire y que pase lo que le ha pasado. Pero más caminando, la chas topón. Te hace la jugada de esta acá y te bajas. Ah, defensa. Bueno. No está mal. Vale, tenemos. Encima la ulti es como si tuviera un rato. Defensa, healer, tanque y defensa. Pero buena. Nacho, que parándole stream. Parece la pena no echar por nuestro mundo. Tengo mucho calor. Vale, bien. Bien, bien. Aire acondicionado. Pásame un poco. Es que me estoy muriendo de calor. Menos mal que he salido a ponerlo. Porque me estoy muriendo ya. Salgo. Fuera de aquí. Yo creo que mi gráfica está más fresca que yo. Mi gráfica está on fire ahora mismo. Ya no me salen las estadísticas arriba porque las quité. Pero suele estar sobre los 80. Que es bastante. 80, 83. Pero bueno, la AK-70 esa. Nacho crasheando el stream. Nacho, la que has liado el pollito, dice. Ahí, acaparando el protagonismo. Chupando cámara. El público, como que está calladito, viene el Nacho y ella hace. 1, 2, 3, 2, 1. Ah, además tiro el muro cuando tiro. Dios mío, cómo tiene tanta habilidad. No vale, cuidado. Ya sé que es muy predecible, pero tengo que hacerlo. Me encanta. Me rompen el escudo, ya. No, tío. Eres un puso de lanzo, pero tú tienes el escudo. Tienes la culpa acá. Ahora es culpa mía. Tienes mala gente. Muchachos, porque hay gente... Más chunga, eh. Me he hecho una doble disparando. Ripper TP. Ripper TP. Oh. Como me ha petado. Madre mía, vaya masacre. Chacho, tío. Cancino. ¿No ves que me cubro? Cuidado, Ripper por la izquierda, señores. Igual que Tracer. Bien, 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 buena, buena. Buenísima, Pato. ¡Ah! Dios. No tenía ni el muro, ni el bloque de hielo cargado. Me han matado. ¡Eh! Buena, buena, buena. Buenísima. A ver, ¿dónde está? Uy, 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 uy. Que me peta, que me peta esto. ¡Eh, gordo! Joder, se mueven mucho. Ya no sé ni dónde estoy tirando los muros, tío. ¡Mierda! ¡Ojito, que viene Rothkull! Uff, madre mía. Esto me está petando. Cosas malas. Digo, a lo menos. Me molaría mucho. La he tirado inocentemente. Digo, a lo mejor tú la paras, ¿sabes? Trabajar. ¡El muro! Dos kudos y la para. Epa. Me he quedado ahí. Pic, pic, pic. ¡Yuy, uy, uy! Me tengo un lugar. ¡Qué un vialente, lodo! ¿Qué va? Sí, esta gente no muero. Debemos trabajar unidos. Un battle ahora no sería más. Esto sí que es que pase fríos. ¡Ojetivo perdido! ¡No! 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 No has pillado el punto todavía Que tensión Buena, usa ulti Viene Rothko por dentro Cuidado, Valeny LOL, Zeny Ese ruido que haces, tío, es muy chulo Es que es muy raro Vale, viene Reinhardt por dentro Uf, uf ¿Por qué me petas? ¿Por qué le pasa a tu voz? Cuidado, Mercy, cuidado Adiós al cerdito Se Rothko Sarduk intenta agregarte la fara, porfa Que viene a por mí Pero que hay más gente que no venga por mí No se me ha tirado la ulti para el nada más Bien, bien Esto es bueno Mua... Esa torreta Va a tirar ulti este hombre en 0 coma Vamos, lo estoy viendo venir No me ha dado tiempo De ponerme el muro No Cuidado, cuidado Tengo ulti, ¿tenéis alguna ulti? Para combinarla No ¿Y qué ulti tiene? ¿Y yo? La cu La chuna La cu Ok Gracias, Captain Obvious ¿Quién eres? ¿Quién eres, Zenin? Que no te veo Tranquilo Vamos a ver Es que lo estaba viendo venir al Reaper Lo estaba viendo venir Y es que Es que hasta luego Que no De la que me he librao Necesito, chicos, por favor Cuando Cuando congelo a alguien No tengo suficiente daño Para matarlo Necesito que le deje el remate a vosotros Porque ni dándole en la cabeza Se mueren Como Mei No, si no me fueran tirado por el bootrecker Tengo ulti ¿Quién tiene ulti? Yo Lo he dicho Hace un ratito ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! Se me ha escapado Farah ¡No! Joder, qué mal Tío, ¿por qué habré tirado la ulti? ¿Ves lo que digo? Que hay que guardarla Eh, sí O un Torbjorn ¿Ves? Ahora podría haber tirado la ulti, tío Y salvaba Vamos Sí, todo hay que reconocerlo La verdad A ver Oh my god Karen, te amo Me enamoré a primera vista Oh my god Amor a primer escote Pero qué cabrón, tío Odiarás a Mei Y llevas tío Sobre todas las cosas Amén Dice Ok, chido Correcto Eso es un mandamiento de eso Un mandamiento de eso Muy bien Y Joan ¿Qué acaba de decir? ¿Ole acabo de llegar? Hola, ¿qué tal, Joan? Mei, best waifu ¿Veis? Que no soy la única que lo dice Eh, ese sabe ¿Y eso qué? Ay, lo bonito Lo especial de una mujer Está por dentro de la piel Más que por fuera ¿Veis? Ala, ala, ala Es que es cosa más bonita Se ha dado mucha filosofía Preparados para atacar Eh, ¿quién se viene conmigo a volar un rato? ¿Vas a coger a Pharah? Pues una, una Mercy, ¿no? ¿Pero? Sí, no, por eso Pero la es indirecta Vale Ah, bueno, va Sí, se pone Blitz No, no hace falta No hace falta No hace falta No, no, nada Pero, tío Que somos tres Mercy ahora What the fuck Please Venga, venga Ale, ale Y le damos daño a la Pharah Y alguien se pone en Riffle Tres Mets No, loco, loco Poner sus Lucio Y cuando estemos todos En la primera puerta Con el... Claro, Lucio Lucio y... Y entramos todos directamente Eh... Blitz Ponte, ponte si quieres tú a Lucio Y cojo yo a Mercy Que sé que se te da bastante guay ¿Vale? No sé si me oyes Bien Vale, vale Muy buen Oh, thank you Que te parto, por ejemplo Lista para maniobras de combate Saludos Podrían poner a Odor Como personaje tanque por rojo Por ejemplo Hold the door Spoiler Hail Mercy, oh my god Por favor No queremos otro Capitán América Me acabas de dejar flipando Amigo, please Ven para acá Porque me acabas de dejar flipando Te caes carajo Te mato Ya estás listo Voy con Baleni Si neces... Eh... Espérate ¿Dónde estás tú, Arugueros? Yo no tenías que venir conmigo volando O... No sé dónde estás No estás Vale, esperate Me quedan de coger Y me quedan de ser pelado Esperate Muy bonito Esperate ¿Ya has tirado a la E? ¿Dónde te vas? No A ver, a ver Aguantamos para que yo vuelva a tener el escudo Y entramos a hierro, ¿vale? Espérate un momento Estoy aquí Estoy franqueando a la Farah y a la Widomake Vale Joder, macho Qué taponazo me he llevado Tú dices, Lucio ¿Ya? No tienen torre Oh, 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 va Entramos, entramos, entramos Va, va, va Aguantamos, arriba Es que es la historia Coordinarse Es que es la historia, coordinarse Eh, eh Vaya, no rayante Yo cubro aquí la puerta Buena Buena Este Vale, vale Ahora viene lo complicado Vale, vale, vale Avanzamos ¿Qué haces, Aruquero, tío? Tipo, no esperes mucho No sé, ahí tienes una Farah ¿Dónde estás? Eh, Torion por detrás Qué buena Tengo Urti Me ha subido encima de un muro Cuidado Eh, espérate, ¿dónde estás? Ah, vale Espérate, espérate Bueno Nada, he cogido gancho y me he ido parado Me ha matado Farah Me ha tirado a Urti, Lucio Que nos ha dejado ahí La justicia y la ilusión en el cielo Vale, vale, vale Estoy de camino Dios, qué lento se me hace cuando no está Lucio ¿Quién? No, Farah para nada No, Farah, Farah Ah, Farah Yo también he entendido, Farah Perdón Ahora es que es a mi cuidado Ahora es que es a mi cuidado ¡Qué mario artista! Yo creo que te estás equivocando personal, amigo Eh, me revientan a la cruz Que para, el que es habilidad que tiene Es lo que necesito ¿Alguien ha llamado a un médico? Ay, me tenía que llamar a mi lado No sé, me voy a decir que es un médico de daño activado Tengo Urti, ¿vale? Tengo Urti Buena, buenísima Me ha sacado a mí también Anda, gasona Bueno, las Z, las Farah se tienen que encargar de esta torreta Ah, ah ¿Dónde está la torreta? Eh, me he, me he ido por la derecha De hecho, va a venir a por mí Ay Hay una torreta que como pase por delante Me deja tonta Tengo Urti Eh, bueno Tu fuerza aumenta Estáis en un grave problema Bombardeo y ruminente Guarante, he equivocurado ¡Hala! Aquí estoy Que pa Urti, es para Es fácil de parar Barrera destruida ¡Oh, qué padre, es fácil, para que lo tirás! Es que os oigo, algunos muy altos y otros muy bajitos. Si. Esperad, ahora lo subo, pero Aruquero tío, bájate porfa el micro, porque me vuelvo loca, como lo pongan alto, solo te oigo a ti. Tengo 300 de culos, para en un momento. Vale, me intento bajar el micro, pero soy yo, mi grito. ¡La justicia llueve del cielo! ¡Hacemos un vuelto! ¡Epa! Cuidado, tiene la para a la izquierda. Sí, me la he encontrado. ¡La justicia llueve del cielo! Buena, vale a mi. Ahora, sigue detrás. ¿Tú eres tu enemiga ahí? ¡Estoy aquí! ¿Tú eres tu enemiga? ¿Tú eres tu enemiga? ¿Tú eres tu enemigo? ¿Tú eres tu enemigas? ¿Tú eres tu enemigo? ¿Tú eres tu enemigo? Se me habrá equivocado. A ver, la historia es coordinarse. Porque si va cada uno en plan, uuuh, locura, pues no. Uuuuh, fiesta. Uuuuh, party hard. Hombre. Bleak. Ahora que hice la gente. Una pregunta. ¿Quién es mejor, Mercy o Mei? Podrían hacer una skin de Bastion con la cara de Remsei. Hostia, Volturn. O Joffrey Baratheon para hacerlo aún más odioso si cabe. Me he bajado el micro. Creo que me lo bajé. ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches, mery jugadores y chavales del merychan. Dale, caña, canaria. Ese J go va a probar el. Blari dice, lo más asqueroso de Overwatch es Pharah. ¿Qué te da? 120 de daño que falla, no pasa nada. 80 de daño, etc. Pharah not good. Es un personaje malísimo. Ah, bueno, lo que estabais leyendo antes. Hay mucho hate. Hay mucho hate. Hay mucho hate en el. La mejor ulti es la de Hanzo y Reaper. Hombre, claro. La del dragón. O el logo. Que cambia. Si tenemos las skins. Vale, en un ratito corto, chicos. ¿Vale? Voy a aprovechar a abrir una cajita. A ver qué toca. ¿Duplicado? ¿En serio? So sad, tío. Bueno, este es nuevo. ¡Eh! ¡Hostia! Me ha tocado una skin súper chula, legendaria, de Genji. Que no lo uso. ¡Ja, ja, ja! Y algún graffiti de... De Symmetra. A ver si toca defensa. Me toca. ¿Me puedo coger a Symmetra? ¿Please? Sí. Me encanta mi skin. Sí, está bien. ¿Qué quieres coger? Ya, ahora me da igual. A ver, ¿qué más dice la gente? Faras para Cazul. La ulti es fácil de parar, pero vamos, que si te cuelas a la espalda, se la come todo. Eso es. En todos los equipos que he visto, siempre que uno... o sea, cuando atacan siempre hay una faga. Y eso es verdad también. Que si Genji te meten los shuriken... Te he matado. El orden será restaurante. ¿No tenemos ningún tanque? O sea, ¿ningún constructor? No. Uf, pues en defensa... Yo es que no suelo usarlo, lo llevo muy mal. Uf, ¿tú eres constructora? Pero y es moro, ¿no? Vamos a ver. Constructor tipo Torbion o... o bueno... Bastion, o sea, Bastion no es un constructor. Pero bueno, es defensa. Pero ya me entendéis. Por favor, que tiquismiquis, tío. Tiquismiquis que soy. Ala, ala, eeeeh. Fiesta aquí encima. No. Y... Están perdiendo aquellos dos. Están perdiendo los dos. Están como delante, aquí. Y nosotros... Pa, pa, pa. Para, aquí quiero. 5... Y yo que cae en flechas, loco. Y yo que nos mata. Yro, 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 a la calidad. Vale, vale. Por arriba viene Widowmaker Señores En el puente, ¿la veis? Cuida Eh, Widow, sí Widowmaker en el puente No, no, ahí en la izquierda del puente Y arriba El lado arriba también También está en el otro lado Tengo 5 de vida, cuidado No mirarme que me rompo Uhhh, Widow desde su casa, ¿sabes? Tengo urtini Hostia Ojito, ¿eh? Venirte, venirte Los héroes que ven para siempre ¿Cómo va? Le hemos contenido bastante En la carretera Sí Ahora lo veo y un Thor Vendría bastante bien ¿Qué entras, novio? ¿Qué entras, novio? ¿Qué entras, novio? No me han dejado ni entrar, tío ¿Qué haces tú? Lol, gracias Locas, estás locas Vamos, vamos pa'lante, vamos pa'lante Vamos pa'lante A por Widowmaker, bukake Esto es grande De hecho, alguien tiene el audio súper alto Necesito vida, loco Cuidado, cuidado, cuidado Venirte Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están congelados Sí, yo, yo Pero cuántas hultias hay aquí, loco ¿Qué va? Yo creo que ya no vale la pena No sé usarlo, pero bueno Como nadie se cambia, pues me pongo yo Como siempre Sí, sí Luego, primero en plan Nadie se lo pone y luego en plan No, Karen, no te lo pongas Anda, que os conozco Que no Uy, 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 está picado Sí que no, no sé usarlo No sé usarlo Da igual, la torreta está puesta No, no, la torreta ya no Mierda Pero ¿cuándo te vas a cambiar y yo? ¿Cuándo te maten? ¿Cuándo te vas a cambiar? ¿Cuándo te maten? ¿Aro? ¿Aro? Sí, pues espérate Vale, ¿cuándo tienes la ulti? Tengo 80% Por eso lo digo Que no pasa nada Ya me espero yo que se cargue la mía Fusión nuclear Sí, tampoco es que tenga muchas quieres Dale, ya tengo la ulti Es que, es que tío Porque me tocan las legendarias De personajes que no uso Tengo la legendaria de este hombre Y es como Cuidado atrás, cuidado atrás Yo tengo dos legendarias de robo Un par, un par robo Un par robo Necesito más materiales Hostia Me acabo Esto sí que es que va a ser fríos No puedo La cuidado, por favor Chavales, detrás del oscuro Ep, ep, ep Izquierda, por izquierda Todo bien Es que no lo he usado en mi vida Pero vale Voy a intentar Voy a intentarlo ¿Ahora dónde está la torreta? Mi AK del dragón está listo Si ponen una torreta Encima de la carga Estaría Puedo, espérate Ala, me llevo mi propio escudo Why not Los héroes viva Vamos, señores, vamos A quemar la pista Vamos Nadie, nadie Nadie, nadie Armadura lista Se lo tenía aquí Pero Tu vela de nivel, Karen ¿Cómo se sube a nivel? Cuando te pones el martillo Te cambias el martillo Y le da Ah, vale Vale, vale Ah Le da hasta que sube Ahí estamos Ajá Eso, eso es Perdona, es que no lo he usado No sé cómo va Yo voy con la ulti Si tienes la torre Yo voy con los héroes Avisamos No, lo han roto Sí, llevé No me sale Dale al 2 Yo lo cambio con la Con la ruedita Easier Que me revientan El escudo, loco Cuidado por la derecha 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 Ahora si no estábilo Resalto Enseñame el tiempo Extra A quemar la pista No es bad Buenas señores Bueno chicos Pues Yo cierro ya ¿Vale? Jugada destacada Sí, sí Termina la jugada Y me salgo ¿Vale? Y perdonad que lea el chat Cuando puedo Porque no puedo estar a las dos cosas Pero sí Ya veo que todo el mundo me está diciendo En plan Sube la torre Está a nivel 2 Y yo No sé cómo usted hace Pero bueno Lo he intentado Y al final Parece que no ha ido del todo mal No ha sido un completo desastre Y hemos ganado Algo bien habré hecho Ahora mis muertes serán Una basura 10 con quien Con quien Con todos los hermes Muy mal Pero bueno En fin Y nada chicos Yo cierro por aquí Vale Y nada Que ha sido un placer Teneros a todos en el stream No sé Ni he mirado cuánta gente hay Ni nada Simplemente he intentado Preparados para atacar Pues contestar a todo el mundo No puedo salir Chicos O salgo como escuadrón No me salgo Así que ya me despido De ustedes Y van a seguir jugando De aquí Vale Venga Buenas noches Chao Y gracias Bueno Pues eso Que ya me he salido Del escuadrón Y Bueno Como veis Nivel 56 Que estoy ahora No he jugado ningún arranque Pero bueno Porque tampoco quiero meter A los compañeros De repente Comprometerlos Porque la cosa Está bastante complicada Además hace poquito Hubo un bug en Overwatch Que ya en teoría Se ha solucionado Y que no tenían cuenta Si perdíamos O ganábamos Las partidas Básicamente Se volvía al sistema loco Y ahora mismo No llego ni al rango 40 Porque tuve una racha Súper mala De meterme Primero sola Luego con equipos Que no se coordinaban O simplemente Mala suerte Que alguien estaba AFK Cosas que pasan Y bueno Pero se supone Que jugando más partidas Se podrá mejorar el rango Yo lo intentaré Con mucho miedo Porque de verdad Ahora supongo Que se ha metido Todo el mundo de golpe Gente pues A ver que el nivel Es relativo No tiene nada que ver Con la habilidad Pero es verdad Que hay gente De niveles muy bajitos A veces el matchmaking Se vuelve loco Y te pone con Pues con cosas muy dispares Pero en fin Espero que se mejore Con el tiempo Y nada De nuevo Que ha sido un placer Espero hacer Otro stream Muy prontito Si os ha gustado Pues decidlo en los comentarios Gracias a todos Los que habéis estado por ahí Ya veo que está Thunder Yago En plan Por favor Lea el chat Y sí Haré más streams Y eso No os preocupéis Así que nada Un placer Nos vemos otro día ¿Vale? Chao